Trabajadores de The San Roque Club han trasladado al alcalde su preocupación ante su incierto futuro laboral de 53 empleados al estar la empresa en un concurso de acreedores. La Edil de Empleo Belén Jiménez asistió al encuentro. Ruiz Boy señaló que habían mantenido un encuentro con la representación de los trabajadores de The San Roque Club de la empresa Sweet Hotel, que desgraciadamente se encuentra inmersos en un concurso de acreedores voluntario, palabras relevante dado que en cualquier momento se puede volver atrás. Este concurso de acreedores está generando, según manifestó el alcalde, una intranquilidad e incertidumbre a 53 familias que suma la totalidad de los empleados de San Roque Club. Ruiz Boy explicó que desde el Ayuntamiento de San Roque han mantenido contacto con la representación de los propietarios de la empresa durante el pasado mes de noviembre y les han trasladado las condiciones que tienen para una posible venta o de la llegada de un posible inversor. El primer Edil comentó que desde la alcaldía se está intentando mantener contactos con posibles inversores y empresarios que puedan pensar que San Roque les pueda dar una seguridad y una estabilidad en la inversión. En cuanto a los trabajadores, Ruiz Boy les mostró el respaldo y apoyo por parte del Ayuntamiento de San Roque y espera que no sufra ninguna consecuencia negativa, algo normal en esta incertidumbre de la continuidad de la empresa que espera se pueda asegurar cuanto antes.